¿Ah? ¿Spider-Man? ¡Sí! ¡Ayuda! ¿Qué pasa? Pues... ¡Soy el más poderoso! ¡Y lo pienses! ¡No me hagan reír! Tengo que encontrar los huevos, Emma. Ok, te ayudaré a ir por allá. Y yo por allá. Ok, bye. ¡Es mi huevo! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Eso! ¡Eso no es su huevo! ¿Cómo sabes? Miren. ¿Capitán América? ¡Sí! ¡Vamos, capitán! ¿Dónde está mi huevo? ¡Sí! ¿Dónde está? ¿Puedes ayudarme? ¡Sí! Emma, ¿escuchas eso? ¡Sí! Escucho un pollito bebé y un pato bebé. Vayamos a ver. ¡Ah, ahí está! ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Vamos, Emma, sigamos! ¡Espera! ¡Tengo que encontrar a Iron Man! Ok, iré a pelear con Thanos. ¡Es hora de cena! ¡No, espera! ¡Oso, dame el huevo! ¡No! ¡Esta es mi cena! ¡No, Iron Man está adentro! ¡Iron Man, regresaste! ¡Volví! ¡Vamos! Ok. ¡Ay, ya no tengo nada que cenar y tengo mucha hambre! ¿Hambre? ¡Ah! ¡Guau! ¡Oh! ¡Genial! ¡Oso, tenemos un pez para ti! ¡Ay, ya tengo que cenar! ¡Gracias! ¡Bye! ¡Guau! ¡Linda un pegaje! ¡Es Spider-Man! ¡Genial! ¡Ajá! ¡Aso, oso! ¡Gabí! ¡Oye, Hulk! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Ah! ¡Genial! Creo que el Iron Man dice que se están divirtiendo. ¡Es divertido! ¡Vamos, Hulk! ¡Me encanta! ¡Vamos, Hulk! ¿Qué? ¿Cómo salieron de los huevos? ¡Ema nos sacó! ¡Emo! ¡Es muy fuerte! ¡Tienes que atraparlo con el huevo morado! ¡Sí, ya voy! ¿Quién se atreve a venir a mi casa? ¡El huevo! ¿Este huevo? ¡No! El Gran Mago dice... Cuando el momento llegue, la persona correcta tomará el huevo. ¿Cómo sabes? ¡Ja, ja, ja, ja! Si pasa tu desafío, esa será la persona correcta. ¡Ah, ok! ¡Me voy de vacaciones! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Y este es mi reto! ¡Organiza estos bloques! ¡Y recuerda, son muy pesados! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Genial! ¡Eres tan fuerte! ¡Ah, ya me cansé! ¡Iré de vacaciones! ¡Dame el huevo! ¡No puedo abrirlo! ¡Déjenme a mí! ¡Ok! ¡Ema! ¿Puedes distraer a Thanos? ¡Y te ayudaré! ¡Ok! ¡Oye, Thanos! ¿Puedes bailar así? ¡Me das pena! ¡Observa esto! ¡Oye, eso es genial! ¿Pero puedes hacer esto? ¡Azotado! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Atención! ¡Punda las manos en el huevo! ¡Ok! ¿Quién eres? ¡Ya lo verás! ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Sí! ¡Gracias por ayudarnos! ¡Ok! ¡Ya me voy! ¡Ahora de nuevo hay paz! ¡Vayamos de vacaciones! ¡Ok! ¡Me encanta estar aquí de vacaciones! ¡Sí! ¡Wow! ¡La cena está lista! ¡Ok! ¡Bye! ¿Qué? ¿Otro huevo de superhéroes? ¡Lo pondré en un lugar seguro! ¿Dónde estoy? ¡Tengo frío! ¡Tengo frío! ¡Tengo frío!